Música 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 Te he tratado como lo que eres Un excremento Un excremento, pero aún así siento que aquí a ti nadie te recuerda Que no sepas una cosa, yo yo llamo Oscar y se acerca Mosca siempre a las peores mierdas No sé de orgullos, sé de respeto y de homicidios Está claro que aquí me van a hacer más ruido Tú estás hablando de vida, mi padre era alcohólico, mi tío también y salvé a mi hermano del suicidio Siento que contra ti ya estoy indagando, no me importa el nivel que tú estés jugando Porque llegaste a bala a jugar el mundial y como Messi solamente te va llorando Hoy vas rojando, solo una victoria, pero que sepas que aquí tú a mí no me puedes Lo importante es que solo eres feo, yo me estoy follando por las noches a Victoria's Secret Tú que te estás follando, de ti me estoy riendo, creo que te estoy matando entrando dentro de este tempo Tu camiseta representa lo que estás haciendo, un bosque caduce y polio, te caes con el tiempo Estás viendo lo que te pongo, me respetas, Jado está sacando rimas nunca de libreta Con ese cuerpo y esa flor es la primavera en las dimensiones de una camiseta Eh, la camiseta, yo no soy los que la ocupan, sin embargo que sepas que tú aquí nada ocupas Los bosques, calzuz y polio, es que el problema es que tus polios nunca caducan Acres ha crecido demasiado, esta tripa tan gorda Habla de Yemen y de Semen, yo sé mentir de puta madre, así que Acres te digo que estás del rato Lo siento del tejado, hoy quito las tejas, este mono de mierda a mí no me acompleja Acres, Semen, sé mentir de puta madre, yo también sé mentir muy bien, ERC No tienes oreja Está muy guapo pero sabes que estoy aquí en el testamiento Acres, ha crecido tu cuerpo, ha crecido tu ego pero no tu reconocimiento Dismelo, estás algo como quiero, soy mejor, si me parece que ahora mismo yo soy Simoncelli Así es como coño yo te los rompo, os hago de escombros y esto os perturba Claro que eres Simoncelli, porque cada vez te coges el boli ya no sabes ni hacer las curvas No te cuelas rimas, granada, que sepas que es una ciudad, no es una comida Querías hacerlo, pero es una pasada, te voy a ganar tan solo camarada Me ha tocado un granada para irme hacia granada, es el que no logra nunca contra el que logra nada Chalkowski, te digo con la terminación, en realidad pareces el Wachowski Vas a destrozar, pero falta actitud, a ti te voy a esbozar y no hay similitud Claro que yo soy como Wachowski y en Monstruos S.A. tenemos que ayudar a su ¿Estás claro? Sabes, rima descubierta, el problema es que he venido y comienza la revierta Sabes por qué estamos en Monstruos S.A. porque en tu vida nunca has sabido elegir bien las puertas ¡Dios! ¡Estoy mirando pues a tu tripa de gordo! Cada vez que vengo te lo explico por qué puedo Pero no tiras fuego y eso no me deja absorto, por tu nivel de rafial creo que estás ya muy sordo Miras a mi tupita de gordo porque te bajabas con torbe y mirarme a mí ¡Te da mucho morbo! Tiempo No, está tranquilo porque esta batalla así tiene un trasfondo No me meto contigo y siento que si voy al fondo Me caes muy bien pero en la batalla de sumo gana el que saca al otro del rondo Así que tranquilo en un momento y lo violo Que sepas que aquí rapeo en el templo y lo mejoro No pasa nada, yo también estoy gordito Y como detalle te digo que no estamos más guapos con Polo Yo soy internacional y doy el nivel cuando lo tengo que dar No puedo uno que hace un nivel medio normal Primo, me estás cabreando y la rima sí es similar ¿Cómo es? Aquí sí que doy las hostias que son certeras Pero como coño dices que eres internacional Si vas a la Red Bull y no pasas de la primera Al demonio hay que traerlo para matarme Hermano, ninguno a mí puede desgastarme Talgo diga con pelo Pero siento Lelo Que te me estás poniendo muy tierno Tú querías ser un ángel Pero soy un páncer Que en el cielo no aceptan a los que están en el infierno Algo extraño Porque no me gritan Pero aún así te has cagado en toda mi raza Es una amenaza No es mi culpa que en países como el tuyo Lo estén bombardeando cazas Hermano, porque es lo que te ponen en el puto arpondo a pescarte Cacho maricón, mira como yo siempre acudo a rescate ¿Quieres que te diga hermano? Mira como siempre estoy en el ático Y a ti para rescatarte en el mar Utilizan un trasatlántico La cosa es que en el mar no he estado nunca perdido No lo ves que este cabrón a ti te tiene sometido Lo que haces tú no es rap Ni siquiera es lo primo ¿Sabes? Voy a desmascarar a este mierda mendigo Es lo que te digo en matemáticas ni picatas Por eso es que vengo Te celebran a ti las cabalgatas Dicen que en el mar a mí me podían cazar Necesitan lo menos que mil tropas de mil piratas Yo, yo puedo en rima decorar En la tarima perforar Tú diles espinal Yo rompo tu espina dorsal Cada vez que llego Sabes por qué en el juego Te la meto en el tablero Yo soy espina dorsal No puedo joder en cada rima Y aquí voy a decorar estilo Que tiro en el rap de Niro Porque soy Robert De Niro Y creo que hoy os voy a mejorar A ver Robert De Niro Tío no tiene validez Te meto un tiro Y despilo aquí toda tu puta Lo malo es que quieres romper su espina dorsal Pero recuerda que en el campo manda el dorsal del 10 Así es como lo estoy haciendo A mí me están rezando a Dios día tras día Recuerda que siempre existe un Cristiano Ronaldo Pero en balones de oro sigue ganando el Mesías Tú no me estás masacrando ¿Qué me estás contando? Libero mi bestia Y estoy dentro de la furga Me sabe mal Porque en el rap Tú sí representas Quieres hablar de la furga Pero yo soy el seguridad Te pudo salvar a la presidenta No Porque sabes que después de esta mierda Sí que es completa Quieres jugar a la furga Y saliste con dos mates Mientras yo llevaba bazookas Y me trajeza Me has tocado el dedo en el pecho Como lo vuelvas a hacer te lo corto Buen provecho Me he dejado en tu cara me río Estoy tranquilo Tú no podrías ser ni mi tío Te ha tocado el pecho Te lo toco yo también Pareces argentino Solo eres un pecho frío No te equivoques Yo no soy malo Soy bueno Yo hago freestyle bueno Todo terreno Te juro que os quemo Te juro que os quemo Te juro que lanzo veneno Escupo hasta fuego Escupo hasta fuego Él dice Eres malo, malo, paro Malo, malo, pero Lo malo Es que tú querías votar al PSOE Y dijeron Malo, malo, paro Malo, malo, obrero Primo ¿Sabes? Porque al pan, pan y al vino vino Si la enferma está ardilla Pues al vino vino Si yo soy los Jonah Brothers Porque el disco de Platino Te ha dado cuenta La Gillette Pero sabes que soy mejor Si al vino vino Es porque está al vino Porque no le ha dado el sol Algo extraño Es significante ¿Qué me importa? Tu disco de Platino Si estoy bañado en diamantes Padre, entra con rimas complejas Y despeja tu incógnita Estoy desafiando a la lógica Eres tan masa mórbida Que pisas fuerte Y mueves las placas tectónicas Las placas tectónicas Y aquí no nos ajustan Porque sabes que la réplica No ha sido injusta El problema Es que quieres buscar la X Y para ti será como buscar la chusta Tener cuidado Yo tengo la técnica envasada Se acaba el juego Y me follo a los críos Yo soy el nuevo Y con vosotros Y hago un trío Claro que tienes Las técnicas envasadas Y en el cerebro Un gran vacío No hables de gaza Que voy mazo rápido Te estoy llenando de gas Me llenas de gas Pero es algo obvio Por eso es que vengo Y estoy lleno de odio Tú dijiste que querías salirse El purgatorio Yo suelto la crema Y estás en mi horno crematorio Hago más que hablar Sabes lo que pasa Que a mí raperos como tú No me hacen nada Otro que lleva la gafa César pinta Ya te lo expliqué No ocultas el miedo En tu mirada La mierda Te toco las tetas Cocinas croquetas La panceta la tengo prohibida Mejor que tengas en la movida ¿Quieres tocarme las tetas puñetas? Las primeras que has tocan Toda tu vida Tú en verdad Solo vas a centros comerciales Porque te gustan los granitas Y patatas tovales Pero no se te ha entendido nada Por eso vengo camarada Y de esto tú ya pasas No hacía educación física Por mi grasa Pero tengo un cerebro tan grande Que me está llamando la NASA No te me vuelvas A acercar Pim Pim No te acerques tanto En sí que te acercas Y veo Que tienes más bolsas De Wall Street ¡Grooo! De Wall Street No se acerca él Me acerco yo Yo sí que puedo defenderme Si estoy aquí No podrías ni moverte Yo una foca Tú un delfín A ti te matan Y me pagan por verme ¡Grooo! Ahora es feia En la vida hay un grado Soy pega en el novato Y eres tú Blanco y en botella ¡Grooo! Yo Y nunca he sido dos por uno Porque siento que esto es guerra Y estamos estallando en Yemen Lo malo es que estos tontos me temen Es blanco y en botella leche Pa' ti blanco y en botella semen ¡Grooo! Yo estoy creciendo Y esto es todo lo que me apetece Me gritan porque me votan los jueces Para ti todo irá bien E irá perfecto A no ser que al mono de mierda Le apetezca recoger nueces ¡Grooo! 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 ¡Grooo!